Se actuó de acuerdo al protocolo con la evacuación de los trabajadores en los edificios municipales, así también al mismo tiempo fue en los edificios del estado que están contiguos. No se reportan daños a personas ni estructurales. Entonces, estamos y seguimos haciendo toda una revisión, atendiendo algunos otros reportes para dictaminar algún posible problema o afectación a algún edificio, pero hasta ahorita todo bien. Y pues es el primero que se registra ahorita las inmediaciones de la región conocida como Colonet. Ahí se originó. No se había registrado ahí otro anteriormente, sino que los últimos los habíamos tenido en el Sausal, en el Sausal de las Rodillas también, algo considerables. Pero, pues afortunadamente el epicentro fue en una zona que es poco poblada, no hay edificios y demás. Ya si hubiera estado en tierra firme y más pegado a la cabecera municipal, tal vez ahí ya pueda afectar algunas construcciones, realidades, fuentes y demás.